Hola, mis amores. Les tengo una noticia que me entusiasma muchísimo. La película La Nación de las Mariposas, que protagonicé junto a Felipe Ollarzo, quien también dirige, se estrena por fin este 20 de mayo en muchas plataformas digitales. Va a estar en Amazon, en Apple TV, en iTunes, en Google Play, Vime On Demand, y en Voodoo va a estar un poquito más adelante. Es un proyecto que trae un mensaje muy esperanzador, con un elenco de más de 15 países. Y me entusiasma mucho porque de verdad es esos proyectos que todas las personas que estuvimos involucradas entregamos el alma. Y espero que de verdad a ustedes les toque el corazón y les deje ese mensaje tan necesario en estos momentos. Les voy a dejar aquí el link para que puedan ver el tráiler y que no se lo pierdan este viernes 20 de mayo, el estreno de La Nación de las Mariposas. Besitos a todos. Bendiciones.